La fiesta no puede esperar más y por supuesto Univisión Canadá se hace presente en el Mel Lansman Square, celebrando los 36 años de colores y sabores de la cultura hispana. Hoy tu espaciola les da la bienvenida a la Hispani Fiesta 2017. Es divino ver toda la comunidad, todos los shows, diferentes culturas, fabuloso. Yo creo que nuestra comunidad y nuestra cultura está siendo cada vez más reconocida a través de todo Canadá porque tenemos una sociedad bastante multicultural dentro de este gran mosaico multicultural. Muy contenta y siento que claramente la fuerza hispana se siente, somos muchísimos y cada vez vamos a hacer más. Me parece excelente que Univisión Canadá esté cubriendo estos eventos para promocionar nuestra cultura hispana. Univisión Canadá es un canal que funciona 24 horas. Es algo que nunca habíamos tenido nosotros 24 horas en español. Univisión Canadá representa lo que debe ser para nosotros el futuro en la propulsión de nuestra cultura. Gracias, mientras yo me quedo aquí disfrutando más de la Hispani Fiesta, recuerden que pueden ver estas y otras imágenes a través de nuestras redes sociales. Y con nosotros, hasta un próximo Hola, solo por Univisión Canadá.